Música Música O soy chica A Мы ее No sé por qué están sentados. ¿Qué es pregunta? ¿Qué coñón? ¿Qué coñón? ¿Qué coñón? Tienen un tiquet. Quinta a los mil, quinta a los mil un, dos mil tres ya, dos mil tres. Dos mil dos, dos mil tres. A los mil cinco. A veure on serà el nostre lloc de la central. Ahora sí es verdad, es que se va a bailar, mi salve tropical, desde los prados, qué sabrosa es. Este ritmo que, tu comillas va a menear los pies. Oigan qué bueno es, ritmo de salve que, desde los prados va a los que bailan. Vi que paso así, qué contento estoy, que bailando así. Una mattina mi so svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi so svegliato e ho trovato l'invasione. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sei... Una foto, ma tu te ha messo tu, a compara otro. Partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao.